Hola amigos del canal, bienvenidos a una nueva historia en la cual descubriremos que algunas personas conviven con su peor enemigo. Él es Ramón Sosa, un entrenador de boxeo que vive en Texas, Estados Unidos. En el año 2007 conoció el amor, o pensó encontrarlo, en Lulu. Tres años después se casaron y abrieron juntos su gimnasio, pero el negocio no marchó bien y llegaron los problemas financieros, los cuales les ocasionaron problemas a la relación. Con una sangre fría total, la mujer decidió contratar a un sicario para organizar el crimen de su esposo, pero ella no contaba con que la persona que contrató conocía a su marido, ya que ambos eran amigos porque entrenaban juntos, y él sin dudarlo lo llamó y le confesó lo que la mujer le había propuesto. El potencial asesino llevó un micrófono escondido entre la ropa al momento de reunirse con la mujer porque sabía que no le creerían y registró el momento en que ella le ofrecía 2.000 dólares a cambio de que llevara a cabo el asesinato. La grabación fue presentada ante la policía del condado de Montgomery y con el apoyo del FBI, los oficiales idearon un plan para dejar en evidencia a la criminal. Ramón fue maquillado para aparentar que había muerto de un disparo en la cabeza y le tomaron una fotografía, dentro de una fosa cavada en el desierto. Pretender que estaba muerto fue terrorífico, confesó el hombre. Un agente que simuló ser el sicario, autor de los hechos, se encontró con Lulu en un estacionamiento para mostrarle las imágenes. Aparentemente ella se rió, contó Ramón. Gracias al FBI finalmente la mujer fue detenida y condenada a 20 años de prisión y este hombre sintió que había nacido de nuevo. Historia impactante que por supuesto te invito a que la compartas con tus amigos. Agradezco que me dejes tu opinión en la caja de comentarios. Un saludo y que tengas un muy buen día. ¡Gracias!